Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. El Ayuntamiento de Chipiona desmiente informaciones aparecidas sobre el futuro museo de Rocío Jurado. Chipiona ampliará la apuesta por la movilidad sostenible con más aparcabicis. El Partido Socialista afirma que las justificaciones del Reindus de 2008 y 2009 se realizaron en los plazos estipulados. Gruca anuncia que Turismo Andaluz promocionará la cabalgata del Carnaval de Chipiona. El próximo 6 de febrero llega a Chipiona la exposición itinerante de fotografías de Kiki con lo mejor del Carnaval de 1976 a 2011. La familia de la pequeña Liria Hernández abandona la campaña de recogida de tapones porque el seguro médico les cubrirá la prótesis. Con motivo de la información aparecida en la revista Lecturas número 3.227 de 29 de enero de 2014, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, ha informado que en ningún momento ha realizado declaraciones a esta revista y que en ningún momento ha dicho las palabras, Chipiona no tiene un duro por culpa del Museo Rocío Jurado, que se le atribuyen en la portada del referido número de lecturas. En lo que respecta a las relaciones de este consistorio con la familia Carrasco-Moedano, afirma que siempre han sido cordiales. Desde que en 2011 este equipo de gobierno tomó posesión, explicó, se han mantenido reuniones de trabajo con la familia para poder poner en marcha este proyecto, si bien es cierto que aún no se ha llegado a un acuerdo final y seguimos trabajando en ello. También puntualiza que Amador Moedano Jurado no ha sido depuesto por este ayuntamiento del cargo de director gerente del Museo Rocío Jurado, ya que nunca ha ocupado ese puesto, por lo que las irregularidades en la gestión del museo atribuidas por la revista son totalmente inciertas, así como el encargo de una auditoría pública por mala gestión del museo, ni desfase contable, ni fiscalía, ni denuncia alguna. El comunicado expone que tampoco se atiende a la verdad la afirmación de la revista sobre los motivos de un supuesto desacuerdo entre Amador Moedano y el ayuntamiento chipionero, ya que las relaciones entre la familia de Rocío Jurado y el gobierno municipal han sido siempre cordiales y la afirmación no puedo hacerme cargo de las cosas de Rocío Jurado porque a los chipioneros no nos pueden costar más de lo que nos tiene que costar, no ha sido dicha por Antonio Peña, es más, está tergiversada. Al parecer el artículo publicado se ha basado en una entrevista realizada al alcalde Antonio Peña el 16 de enero de 2014 en la RTM de Chipiona y que está en las redes sociales. En esta entrevista el primer edil habla de multitud de asuntos de actualidad del municipio y también del museo. A todas luces continúa, la revista ha mezclado asuntos que no están relacionados entre sí. El alcalde de Chipiona prosigue y continúa trabajando en el museo de Rocío Jurado ya que se trata de un importante recurso turístico y económico para el municipio y de un tributo merecido a una figura artística universal nacida en esta tierra. El consistorio considera que en ocasiones se ha deteriorado la imagen del municipio y sus gentes cuando se ha tratado el asunto del museo de Rocío Jurado en la prensa y por ello no tiene intención de hacer declaraciones sobre este asunto hasta que las negociaciones con la familia Carrasco Moedano finalicen. Por último, el alcalde de Chipiona solicita públicamente a la revista que realice una rectificación sobre aquellas declaraciones que no ha realizado en ningún momento y una aclaración sobre aquellas que se han sacado de contexto o mezclado con asuntos con los que no guarda ninguna relación. El Ayuntamiento de Chipiona ampliará su apuesta por la movilidad sostenible mediante el fomento del uso de la bicicleta. La localidad, que reúne unas magníficas condiciones orográficas para la práctica ciclista, cuenta desde ahora con nuevas instalaciones de aparcamiento para bicicletas en el Complejo Polideportivo, Campo de Fútbol y la Biblioteca Municipal. El delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, afirma que los aparcabicis ofrecen no solo comodidad y seguridad a los usuarios, sino también una imagen de la localidad más limpia y ordenada. La instalación no ha supuesto coste alguno para la hacienda municipal, ya que la integridad de la infraestructura ha sido adquirida por una subvención del Servicio de Deportes de la Diputación Provincial. El conjunto de áreas deportivas municipales cuenta desde ahora con 100 plazas de aparcamientos de bicicletas y la biblioteca con otras 10, pero la Delegación de Deportes ya trabaja en una nueva dotación de infraestructuras de este tipo que pasaría a prestar servicio en la Plaza Juan Carlos I, la Plaza de Andalucía, la Plaza de Abastos o los Centros de Salud. El consistorio, que también pretende poner en marcha un carril bici en el interior de la población que una el Centro del Camaleón con la Vía Verde, tiene desde hace tiempo el objetivo de fomentar la movilidad sostenible como forma de incidir en la búsqueda de una sociedad más deportiva y saludable. El Grupo Municipal Socialista ha hecho pública su disconformidad con Izquierda Unida al calificar como pésima la gestión del Reindus en la anterior etapa socialista. El Partido Socialista considera que los números hablan por sí solos y que durante 2008, 2009 y 2010 se consiguieron 3.546.166 euros en subvenciones del Ministerio de Industria para el desarrollo industrial de la localidad que han permitido que Chipiona cuente con las naves Niño de Oro y por primera vez disponga de suelo industrial. Según los socialistas, Chipiona tiene que devolver 1.072.099 euros de dicha subvención, tal y como afirma el Gobierno actual, la localidad se habría beneficiado de 2.474.067 euros. El Partido Socialista afirma que habrá que ver si el Partido Popular es capaz de igualar esa cantidad en inversiones. Respecto a dicha cantidad a devolver, los socialistas siguen afirmando que los proyectos fueron aprobados por el Consejo de Administración de la empresa municipal Caipionis y la Junta de Gobierno local y que nunca se emitió un informe técnico o jurídico que manifestara irregularidad alguna. Asimismo, afirma el Partido Socialista, las memorias justificativas de los proyectos fueron aprobadas por el Ministerio de Industria, de ahí las resoluciones favorables de concesión de subvención. Las justificaciones de 2008 y 2009 se realizaron según los plazos estipulados, continúan afirmando los socialistas. No obstante, de las justificaciones de 2010, prorrogadas a 2011, el Partido Socialista afirma no hacerse responsable, puesto que los consejeros de Caipionis cesaron en abril de 2011 como consecuencia de las elecciones municipal de mayo de 2011. Y las justificaciones debían realizarse en octubre de 2011, cuando ya gobernaba el Partido Popular. Finalmente, el Partido Socialista afirma no hacerse responsable de la justificación que haya realizado el Partido Popular para defender las actuaciones industriales realizadas durante el gobierno socialista, ya que consideran que no han contado con ellos y que lo único que buscan es llevar a cabo una política de acoso y derribo de cara a las próximas municipales. La Asociación de Grupos de Cabalgata del Carnaval de Chipiona ya ha obtenido la confirmación de la empresa Turismo Andaluz, organismo dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio, sobre la promoción que se había solicitado del emblemático evento. La presidenta de EGRUCA, Isabel María Fernández, ha informado que esta es la primera parte de la petición transmitida a la Junta de Andalucía y que supondrá el aprovechamiento de las ventanas de comunicación que tiene Turismo Andaluz a través de los patrocinios que mantiene con diversos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, para difundir la cabalgata de Carnaval Chipionera. De este modo, se otorgará un especial protagonismo en estos espacios a este acontecimiento mediante contenido editorial y piezas publicitarias en soportes offline y online. Además, se prestará especial atención al evento en las plataformas digitales de turismo andaluz, como la web andalucía.org y los perfiles en las principales redes sociales. Esta acción se llevará a cabo en las fechas previas al comienzo del evento para dar a conocer su celebración y contactar directamente con los interesados con motivos del acontecimiento. Isabel María Fernández, que ha destacado el importante trabajo realizado con la elaboración de la memoria descriptiva de la cabalgata y el vídeo elaborado para ello por la RTM de Chipiona, explicó que Gruca está ahora en la espera de que a la vuelta de Fitur 2014 se responda a la segunda parte de la solicitud que trataba de que la cabalgata de Carnaval cuente con espacio en los programas más representativos de Canal Sur. Esa promoción previa ya la tenemos cerrada, se va a promocionar con expós publicitario y demás en todo lo que son medios que dependen de lo que es la empresa pública Turismo Andaluz, que depende de la Consejería de Turismo y Comercio y eso se va a dar ya, a partir de ya se van a empezar a dar y nosotros ya daremos noticias para que lo podamos ver, para que se puedan entrar en las redes sociales donde se va a dar para que la gente de Chipiona también vea qué es lo que está viendo el resto de los andaluces como llamamiento a visitar nuestra cabalgata y una segunda cosa que vamos a cerrar en breve es el hecho de la cobertura por parte de Canal Sur de la cabalgata de Chipiona. Ahora mismo en Turismo Andaluz están muy metidos en lo que es Fitur, como todos sabéis, pues la feria más importante de turismo que se celebra a nivel nacional, pero en el momento, según escrito, que además lo tengo aquí, escrito que me mandan con los técnicos que yo con los que en su momento me entrevisté, pues me dicen que a la vuelta de Fitur nos ponemos en contacto y cerramos ya lo que es el tema de la cobertura de la cabalgata. Yo creo que eso es una buena noticia. Del 6 al 27 de febrero los chipioneros y chipioneras tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las obras que componen la exposición itinerante de Carnaval de Cádiz, retratado por Kiki, 1976-2011, Fiesta de la Libertad. Esta muestra llega a Chipiona y estará expuesta en el castillo durante casi todo el mes de febrero. En ella podremos ver un total de 36 fotografías que recogen lo más destacado de cada carnaval, agrupaciones que fueron punteras, momentos únicos vividos en el Gran Teatro Falla, imágenes de la cabalgata o de ilustres pregoneras del Carnaval de Cádiz como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Pasión Vega, Paz Padilla o Sara Varas. Los padres de la pequeña Lidia Hernández, Lidia Romero y Rafael Hernández de tan solo siete meses de edad han conseguido que el seguro médico de la pequeña le cubra la prótesis para su mano que vaya a ir necesitando a lo largo de su vida. Tras varios meses recogiendo tapones de plástico para poder hacer frente a los gastos de la primera prótesis para la que consiguieron 15 toneladas, ahora ponen fin a esta campaña de recogida de tapones porque ya tienen sus necesidades cubiertas. No obstante, Lidia Romero recuerda que hay más familias que van a necesitar de esta ayuda y que por ello se va a continuar con la recogida de tapones en los puntos que están establecidos en la localidad. Hemos conseguido que el seguro nos pase directamente la prótesis, entonces vamos a dar por finalizada la campaña de recogida de tapones. De todas formas, la primera prótesis sí la tuvimos que pagar y nos sirvió de ayuda a todos los tapones que hemos recogido. Lo único que es eso, que a partir de ahora pues ya nos lo pasa el seguro y entonces pues damos por finalizada la campaña. Después de muchos papeleos hemos tenido que la ortopedia nos firme un documento diciendo que acepta el pago directo del seguro y bueno, después de muchos trámites y mucho tiempo esperando pues nos lo han aceptado ambas partes y hemos conseguido que no tengamos que poner nosotros el dinero y que directamente lo pueda pagar seguro. Pues bueno, yo quería dar las gracias porque la verdad que el pueblo de Chipiona se ha volcado mucho y eso que ha habido mucha gente que ha colaborado un montón que se ha implicado mucho y dar las gracias porque esas 15 toneladas pues nos ayudaron a pagar la primera prótesis que le hemos puesto a la niña. Los padres de la pequeña emprendieron en mayo pasado esta iniciativa que ha secundado durante todo este tiempo toda la población con el máximo interés ya que se sumaron centros educativos de Rota y su centro de salud así como afanas a Lucar Chipiona. Este procedimiento conlleva el traslado de los tapones de plástico a una planta de reciclaje situada en Écija que les paga 200 euros por cada tonelada de tapones cantidad que oscila según el precio de plástico en ese momento. Ahora abandonan esa campaña agradeciendo la colaboración de tantas y tantas personas que les han ayudado y sintiéndose afortunados porque el seguro les cubrirá en el futuro las prótesis que necesite Lidia Hernández. Previsión del tiempo para mañana 16 grados de máxima mínima de 8 viento noreste de 20 km hora y 0% de probabilidad de lluvia para el domingo 17 de máxima mínima de 10 viento oeste de 10 km hora y 0% de probabilidad de lluvia coeficiente media noche 0,50 media día 0,53 pleamar 9,28 10,11 bajamar 3,7 y 3,49 farmacia de guardia Martín Castro Palomino Miguel de Cervantes 7 para el sábado Alba García en la avenida de Granada 13 y para el domingo Domínguez Aiza en la avenida de Rota 157 Exposición colectiva de pinturas al óleo de alumnos de Anita Palacios en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en la Taberna Alchusco hasta el 2 de febrero Presentación oficial del Carnaval 2014 viernes 31 de enero a las 9 de la noche en el Palacio de Ferias y Exposiciones Curso de Iniciación a la Informática Inscripciones en la Delegación de Fomento Económico hasta el día 22 de enero Asistentes de Infos Junbed-Económico Aparece seejus